La agricultura con la oportunidad de poder participar en esta conferencia en un tema tan importante que están promoviendo igual al viceministro y a los miembros de la mesa como a las representantes de instituciones y a la prensa que está tomando interés en este tema. La agricultura familiar, como ya se ha explicado, es un tema que tenemos que trabajar para definir políticas de Estado permanentes, de tal forma que el aspecto de asociatividad, el aspecto productivo pueda generarse de una manera sostenible y permanente. Porque creo que este es un tema fundamental en el tema, no solamente el tema de seguridad alimentaria, no solo en la generación de oportunidades económicas que tenemos que trabajar para que la gente del campo que hoy día en muchos lugares todavía sigue abandonada tenga la posibilidad de tener un mejor nivel de vida. También por el aspecto del cambio climático, el aspecto del manejo de suelos, el aspecto de la biodiversidad. Y creo que todo esto nos obliga a poder participar y a la vez acompañar al gobierno y en este caso al sector de la agricultura en una serie de actividades que se están realizando justamente para sensibilizar este tema y, repito, definir políticas de Estado permanentes. En ese sentido, nosotros también, coordinando con las instituciones que tienen que ver en este tema, el Minagre y Forum Solidaridad, Conveagro y otras más, hemos propuesto un proyecto de ley sobre agricultura familiar para hacer política sostenible y permanente. Eso está en debate en este momento y esperemos próximamente poder tener una ley que permita, repito, dar sostenibilidad permanente a estas actividades que como políticas se están comenzando a implementar no solo en el Perú, sino a nivel de otros países. En ese sentido, solo terminar, señor Ministro, felicitar estas actividades, acompañarlo siempre en las actividades que estamos realizando por el tema agrario, por el tema del desarrollo rural. Es una responsabilidad que compromete también al Congreso. Y creo que ahí tenemos la gran posibilidad de poder, espero, en espacios como este, tener la posibilidad de poder dar a conocer, promover e impulsar estas políticas. En ese sentido, nosotros, del Congreso, del despacho de la Vicepresidencia, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, el Minagre, con Forum Solidaridad, con Conveagro, con AgroNoticias, entiendo también que la FAO y otros nos están acompañando en realizar la primera feria de alimentos incas y amazónicos de la agricultura familiar. Esto dentro del programa oficial de estos eventos que se llevará a cabo desde el 16 al 18 en el Congreso de la República en la Plaza Bolívar. En ese sentido, todos están invitados, creo que esto también va a ser una forma de participar, colaborar y a la vez dar a conocer lo que ya se tiene como trabajado y a la vez mostrar los productos, muchos de ellos todavía no conocidos, no explotados, que son totalmente producidos por agricultores, productos orgánicos que tenemos que impulsar y promover. Y creo que en ese sentido, señor Ministro, amigos que nos acompañan, estamos dando pasos para poder promover, apoyar y, repito, hacer sostenible en políticas permanentes que permitan que esta preocupación mundial que hoy día existe, podamos nosotros, nuestro país, avanzar. En ese sentido, muy agradecido, señor Ministro, y muchas gracias a todos ustedes.